Tras la inauguración oficial de FITUR 2017, el Patronato del Turismo de la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba comienza la presentación ante medios de comunicación, profesionales del turismo y público en general, de las bazas con las que buscan convertir a la provincia en el destino elegido en 2017 por turistas nacionales e internacionales. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha sido el encargado de mostrar las potencialidades de las comarcas cordobesas a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha estado visitando los stands de los patronatos provinciales andaluces. Ruiz ha subrayado la necesidad de estar presentes en FITUR. Córdoba tiene su espacio y tiene su espacio de importancia y también los pueblos y los municipios de nuestra provincia ofreciendo cuestiones muy innovadoras. Estamos hablando de que el turismo es un sector siempre en continua renovación, muy flexible, siempre tienes que estar atento a lo que pueda ocurrir y damos la oportunidad de que todos los municipios de nuestra provincia, dentro de esa riqueza desde luego variada, pero tan importante que tiene nuestra provincia en patrimonio natural, en patrimonio monumental, en gastronomía, por supuesto, pues sirva para que ese crecimiento que estamos experimentando en materia de turismo de interior se consolide. La Feria Internacional del Turismo, que llega este año a su edición número 37, se celebra en Madrid hasta el próximo domingo 22 de enero. Se trata de la segunda feria de este sector y la primera para el mercado latinoamericano. Se espera la visita de más de 250.000 personas y participan más de 9.600 empresas. Además, se ha incrementado el número de expositores, hasta 755, procedentes de 165 países y regiones del mundo. Andalucía lidera el turismo en nuestro país, siendo ya el principal motor económico de la región. En este contexto, Córdoba juega un papel relevante, ya que más de un millón de personas visitaron el año pasado la provincia. Córdoba acude a Fitur con el objetivo de incrementar el número de visitas y de prolongar las prenoctaciones y el tiempo de estancia media. Córdoba nos abre las puertas de su majestuoso patrimonio histórico y cultural, de sus espectaculares parques naturales y de su soberbia gastronomía. Una comarca de un alto valor ecológico, energético y recreativo, que sigue el curso del prestigioso protagonista de esta tierra, el Guadalquivir. Destino Valle del Guadalquivir ha propiciado la generación de numerosos servicios, productos turísticos y establecimientos de alta calidad. Han escogido Fitur para presentar más de 100 productos turísticos diferentes que aportan diversidad y desarrollo a esta comarca, bajo los que están casi medio centenar de empresas. Una tirolina de 250 metros de longitud, con la que llegar a deslizarte a 80 kilómetros por hora. A la ruta taurina se le une un museo dedicado enteramente a la figura del cordobés, tanto en su faceta de torero como en su dimensión social. El Palacio de Porto Carrero, una ventana a la cultura y a la historia española y andaluza, declarado bien de interés cultural. Y es que es mucho lo que esta provincia ofrece y fabulosos los datos turísticos de la región. Solo en este pasado 2015, Córdoba batió récords en turismo. Y así, con todo su esplendor, nos muestran el encanto de un valle histórico y natural, enamorado como no podía ser de otra manera, del Guadalquivir. La promoción de la provincia de Córdoba ha comenzado hoy en Fitur 2017 con la presentación de las potencialidades que ofrecen para el turismo de interior los 14 municipios englobados en la subbética. Mancomunidad que ha traído nuevos productos turísticos, como naturaleza en piedra, que busca dar a conocer el legado medieval de la zona, nuevo material promocional y una nueva página web. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha destacado la riqueza de la comarca, así como el trabajo de todos los municipios que la componen. El sector turístico nos ofrece todavía unas potencialidades de crecimiento muy, muy interesantes y tenemos que estar atentos, innovando continuamente para que ese trabajo se mantenga, para que el crecimiento de las cifras que son reales y que las estamos experimentando en los últimos años no solo se consoliden, sino que aspiremos a objetivos todavía mayores. El Valle del Guadiato y el Valle del Guadalquivir han desembarcado en Fitur con propuestas originales e innovadoras. Es el caso del municipio de Peñarroya, Pueblo Nuevo, con interesantes rutas que nos descubren la importancia de su patrimonio minero y la belleza de sus paisajes, ya que estas rutas transcurren por los parajes de la Vía Verde de la Maquinilla y la Vía Verde de Peñarroya. Hoy hemos presentado la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de esa Vía Verde y es una de las grandes apuestas de la Diputación por su naturaleza, por su patrimonio y desde luego por todo lo que tiene que ver con el turismo rural. La apuesta del Patronato Provincial de Turismo por la apuesta en valor de las Vías Verdes de la provincia ha quedado patente en la presentación del nuevo material promocional de la Vía Verde del Aceite, una iniciativa en la que van de la mano las diputaciones de Córdoba y Jaén. La implicación de la Diputación de Córdoba en este proyecto se debe a que hay un tramo de la vía, la Vía Verde de la Subbética, que discurre por la provincia. Fuimos capaces de reconocer el valor que como reclamo turístico tenía esa Vía Verde de la Subbética. Y hablando hace justo un año, pues veíamos la posibilidad que si la uníamos con toda esa Vía Verde del Aceite que partía desde Jaén con ese ramal nuevo también que se incorpora hasta el municipio de Baena, estamos hablando de que podíamos tener una infraestructura turística. Esta Vía Verde del Aceite discurre entre Jaén y la antigua estación de Campo Real, en Puetegenil. Cuenta con una longitud de más de 120 kilómetros, a los que se añade el ramal de Baena, de 7,9 kilómetros. En cuanto al Valle del Guadalquivir, sus municipios han dado a conocer sus recursos patrimoniales naturales de ocio y turismo activo, incidiendo en que son el complemento perfecto a la visita del turista a la capital, de la que solo les distancia media hora. Por otro lado, la gastronomía y su capacidad para generar visitas turísticas ha sido otro de los ejes sobre el que han pivotado las presentaciones de hoy. Así, el máximo representante de la institución provincial ha dado su respaldo a la cuarta edición de Córdoba Califato Gourmet, una cita con la Alta Cocina que se celebrará del 15 al 17 de octubre y que ha conseguido acercar a la calle la Alta Cocina de Chef con estrellas Michelin. Ruiz ha resaltado el papel que juega la gastronomía en el turismo de interior. Pues con esa calidad, con esa excelencia, con ese trabajo, tenemos que ser capaces de presentar nuestros productos de una forma innovadora. Por otro lado, otras iniciativas ligadas a la gastronomía que han tenido su espacio en Fitur han sido el Congreso Nacional de Salmorejos o el Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas, actividad que ha dado a conocer la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico.